No hace falta decir que tiene un currículum excepcional. Hay que resaltar que la doctora Kaplan es una verdadera amiga y una mujer sumamente comprometida en la causa de la igualdad y del fin de la violencia contra las mujeres y que en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tenemos la suerte de poder estar colaborando con ella. Así que muchísimas gracias por acudir a la invitación de UNAV y por estar hoy con todos nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Delegada, muchísimas gracias por la presentación. Presidenta de UNAV, muchísimas gracias. Al equipo de UNAV por organizar estas jornadas. Y a todos y todas quienes han hecho posible estar aquí. A vosotras y vosotros por el interés en el tema, por las ganas de aprender, por las ganas de trabajar, por las ganas de mirar hacia un futuro sin violencia. Y un agradecimiento especial. El secretario de Estado comentaba que en el pasado Consejo de Ministros se tomó un acuerdo sobre el tema de la mutilación. Yo creo que aquí es importante destacar que si hace un año y medio el tema de la mutilación, o dos años, no estaba dentro del plan de violencia, cuando la delegada habla de compromiso, a mí me gustaría destacar, cuando las cosas se hacen bien, decirlo. Y creo que es importante que se hayan tomado el tema en serio, que hayan dado agilidad y rapidez a la incorporación del tema de la mutilación dentro del plan de violencia y se han puesto manos a la obra. Yo creo que esto hay que destacarlo. Que el Consejo de Ministros haya aprobado su firme compromiso para aplicar todas las medidas que resulten necesarias, yo creo que es importante analizar que todas las medidas empiecen por el conocimiento, empiecen por la formación, empiecen por la prevención y por la atención a las mujeres que han padecido una mutilación. Y no simplemente criminalizando algo que ya está penalizado y que afortunadamente siempre tenemos la justicia. O sea que felicitar a todas y todos es un tema difícil, es un tema complejo, es un tema que no es nuevo. Llevamos trabajando aquí en España desde el año 87, o sea que también cumplimos 25 años de trabajo, de trabajo lento, de trabajo difícil, dando pasos lentos pero firmes. Y no hay un paso detrás de otro. Y pienso que hay que ser paciente, que hay que ir generando conocimiento para poder tener asertividad en las metodologías que vamos desarrollando. Y bueno, os voy a presentar un poco el tema en general, pero también una propuesta metodológica que es la que está desarrollando el equipo de investigación y que, bueno, pues esperamos que se esté implementando en algunas comunidades autónomas, poder implementarlo en el resto de España y poder exportarlo también al resto de Europa. Como que el trabajo que estamos haciendo en el observatorio en Gambia en estos momentos empieza a ser replicado en Kenia y en Tanzania. ¿Qué es la mutilación genital? La mutilación genital femenina, de acuerdo a la OMS, comprende todos los procedimientos que, de forma intencional y no médica, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos. ¿A quién afecta? Según datos de UNICEF, afecta a unos 125 millones de mujeres en el mundo y más de 30 millones de niñas están en riesgo de padecerla durante la próxima década. Tenemos aquí el mapamundi que estamos desarrollando. Como veis, no es solo una práctica que está en África, sino que vemos que es una práctica originariamente africana. Tenemos prevalencias que están medidas cada cinco años y está en color verde. Sin embargo, tenemos las que están en naranja, que está documentada. Sin embargo, ahora el primer estudio aparece sobre la población del norte, de Irán, Irak, Turquía, población kurda, que practica la mutilación. También la encontramos en Indonesia, la encontramos en Malasia. Y también algunas, anecdóticamente, que no es anécdota porque es realidad, tenemos unas 5.000 indígenas en Berachamí, en Perú y en Colombia, que hacen el tipo 1 como también rito de iniciación. El resto que veis en azul violeta, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, estamos hablando que con las migraciones africanas la mutilación está en diáspora. Y, por tanto, lo que un día fue local, hoy es global. Y las personas viajamos con nuestro bagaje cultural. Por tanto, en ese bagaje cultural, que significa recrear y reafirmar una identidad étnica y de género, viaja el tema de las mutilaciones. La geografía y la prevalencia en África, veréis que es una franja, es una franja, digamos, central. El color más clarito, estamos hablando de tipo 1, tipo 2, ahora voy a explicar cuáles son los tipos. Y el tipo 3, mayoritariamente, se localiza en el África Oriental. Como veis, hay diferentes prevalencias. Por tanto, es importante que sepáis, primero, que no en todo África se practica. Segundo, que en los países donde se practica, no todas las etnias lo hacen. Por tanto, varía la prevalencia. Por ejemplo, en Gambia tenemos una prevalencia del 78%, mientras que en Senegal es del 28%. ¿Cómo es posible que un país pequeñito, incrustado en Senegal, tenga una prevalencia de 78% y el gran país un 28%? Bueno, porque la mayoría de la población es Wolof y Serer, y no lo hacen, mientras que en Gambia los Wolof son minoría. Por tanto, es importante saber que tiene que ver con una identidad étnica. Es un tema de etnicidad, más que de religión. Las prevalencias, yo creo que este dato es importante, a ver, por varias razones. Porque se promueve, promueve la promulgación de leyes específicas en estos países. Un marco jurídico es importante porque te da, pues eso, un marco a partir del cual trabajar. Es importante porque significa que los países reconocen que la mutilación es un problema de salud. Un poco con la delegada estamos hablando de esto, ¿no? O sea, se reconoce que es un problema de salud. Lo que pasa es que muchas veces se firman o se promulgan estas leyes a cambio de convenios internacionales, a cambio de convenios bilaterales de cooperación. Es decir, no hay una voluntad real, aunque sí hemos de reconocer que se han dado pasos importantes desde, por ejemplo, el año 94 con la Conferencia de Población y Desarrollo en el Cairo, donde se habla de salud y derechos sexuales y reproductivos y por primera vez se pone el sexo y los derechos en un mismo nivel. Un gran avance en el año 95, la Conferencia de las Mujeres de Pekín, donde se acuerda que no puede haber prácticas culturales que atenten contra los derechos de las mujeres. Es decir, se va consolidando el discurso y el reconocimiento y es verdad que países a partir del año 95 empiezan a trabajar, empiezan a legislar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que una ley jamás va a cambiar una realidad. Y yo creo que eso tenemos que ser adultos y adultas y saber que una ley no cambia la realidad. Una ley te da un marco jurídico a partir del cual trabajar. Está prohibido robar y está prohibido matar. Y la gente roba y la gente mata. Y por tanto, es un tema fundamentalmente de educación, de educación en valores, de educación en derechos humanos. Entonces, pienso que esto es importante. Y por eso os he puesto esta tabla. Porque fíjate que el DHS, el Demographic Health Service, los estudios demográficos en salud, apuntan en Egipto. Egipto es uno de los países más desarrollados, de alguna forma, de África. El DHS habla de que en el año 95 había un 97% de prevalencia. En el año 2000 había un 97%. Se legisla en el año 96, me parece, en Egipto. Y en el año 2005, pues hay un 96% de prevalencia. Es decir, que ha bajado un 1% en 10 años, cuando hace muchísimo tiempo que se está trabajando. No solamente hablamos de población musulmana, sino que hablamos de mujeres egipcias, coptas, cristianas coptas. Respecto a esta evolución que os decía sobre las cumbres internacionales, la República de Guinea, Guinea-Conakry, creo que es el primer país africano que legisla sobre la práctica, en el año 84. Y, sin embargo, veis que Guinea, en el año 99, 15 años más tarde de haber promulgado la ley, seguía con una prevalencia del 99%. Y ha bajado tímidamente al año 2005 al 96. Es decir, nosotros como investigadores nos remitimos a las cifras, a los estudios científicos, y pienso que esta tabla nos hace cuestionar varias cosas. Primero, nos hace cuestionar si promulgamos leyes y nos quedamos tranquilos porque ya tenemos una ley y no hacemos nada. Y si hacemos, qué hacemos y cómo lo hacemos y a dónde nos dirigimos, quiénes son los actores claves de este cambio y cómo vamos a trabajarlos, qué metodologías estamos usando y el discurso a quién lo estamos presentando. Porque muchas veces estamos presentando un discurso que vende en Occidente, un discurso que vende a los financiadores, a los donors, pero vemos que realmente en el terreno las cosas no están cambiando. Implementar una ley es difícil. Yo me acuerdo en Senegal, fue una discusión muy divertida con la gendarmería sobre la implementación. Senegal legisla en el año 99. El 6 de enero del 99 y yo pensé, mira, regalo de reyes para las niñas, pues del año 99. Bueno, pues es muy difícil, es muy difícil poder aplicar la ley cuando tú eres parte de. Los gendarmes me decían, ¿qué hago? ¿Meto presa a mi madre, a mi hermana, a mi mujer? Por tanto, la ley no va a cambiar la realidad. Yo creo que es la educación, es la prevención, son madres, son familias que quieren a sus hijas, que quieren a sus hijas y que quieren lo mejor para sus hijas. Y esto es lo que les han enseñado, que es lo mejor para ellas. Y por tanto, mucho respeto a la hora de trabajar y mucha sensibilidad. Recuerdo el comunicado de prensa, no sé este año, porque el de este año no lo he visto, pero el año pasado cuando fue el primer comunicado de prensa que hizo la delegación, la sensibilidad con la que toco el tema. Y por primera vez en España, y te diría que en Europa, se habla de mujeres, se habla de personas, se habla de la vergüenza que sienten estas mujeres cuando acuden a una consulta de ginecología, se habla de que de repente pues se les abre una herida, porque las han engañado, les han dicho que esto era lo mejor que podían hacer por sus hijas, lo mejor que ha hecho su madre por ellas, lo mejor que ha hecho sus abuelas por ellas. Y de repente, con un trabajo de prevención y de educación, se dan cuenta que les han estropeado la vida. Y no quieren eso para sus hijas. Entonces hay que empoderarlas de conocimiento y para empoderarlas de conocimiento, hay que empoderar de conocimiento y de habilidades interculturales a profesionales de atención primaria, en salud, trabajo social y educación. Es una cadena de transferencia en cascada. Esta es la metodología que estamos desarrollando y que vamos a presentar. Pero me pareció importante que no vayamos, y lo ligo con el tema del Consejo de Ministros, cuando decían, todas las medidas que resulten necesarias, resulten necesarias, todas las medidas que resulten necesarias, y aquí empezamos por el tema de la prevención y el tema de la atención a las mujeres que ya están mutiladas. Vemos cuáles son los tipos. La OMS tipifica cuatro formas distintas de manifestación de la práctica. El tipo 1 es la resección parcial o total del clítoris y o del prepucio. Normalmente es lo que asemejan a la circuncisión masculina y a lo que llaman circuncisión. Entonces es muy importante conocer la tipología y sobre todo ver cómo la asemejan, porque es un tema de identidad étnica y de género. Los hombres tienen su ritual, tienen su circuncisión. No existe ninguna sociedad en el mundo donde haya mutilación genital femenina y no existe la masculina. Sin embargo, la masculina está presente y no siempre la femenina. Entonces esto también es importante para que sepan primero que la mutilación femenina no es lo mismo que la circuncisión masculina, que tiene distintos efectos, que tiene distintas reacciones a largo plazo, inmediatas y a largo plazo y sobre todo hablar con líderes religiosos, hablar con los hombres. Es importante que los hombres entren en este discurso para ver que no es lo mismo. A veces le llaman la sunna. La sunna es como la tradición, que es la que asemejan de alguna forma a la circuncisión de los varones. El tipo 2 es la resección parcial o total del clítoris y de los labios menores, con o sin exisión de labios mayores. Es una práctica también muy extendida que tiene a veces como consecuencia la juntura de los labios y por tanto se producen sinequias vaginales que a veces se pueden asemejar al tipo 3, que es la infigulación. La infigulación es el tipo 3, que es total o parcial de los genitales, con un sellado o un estrechamiento de la abertura vaginal, con o sin resección de clítoris. Esto de cono sin resección de clítoris, en algunos lugares nos hemos dado cuenta que a veces las mujeres que lo practican, que son mujeres sabias, que son mujeres que tienen poder, que son mujeres que reciben como herencia, como transmisión cultural esta práctica, son mujeres muy viejas, que no ven. Entonces, esto ha sido un descubrimiento interesante que muchas veces no cortan dentro, digamos, simplemente cierran, pero dejan dentro los genitales intactos. Y esto es algo que se ha visto, por ejemplo, en el Reino Unido, cuando se hacen prácticas de desinfigulación, que a veces abren y por dentro están intactos los órganos. Y el tipo 4, estamos hablando de otros, que es dry sex, piercing, stretching, que muchas veces son prácticas no tradicionales, frecuentes, por ejemplo, en Occidente. Hay prácticas de dry sex, por ejemplo, que es la introducción de cocaína en la vagina entre poblaciones cocainómanas y es bastante frecuente en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues la OMS tipifica cuatro otros procedimientos. ¿Consecuencias para la salud? Bueno, vemos que son inmediatas y de alguna forma son comunes a los tres primeros tipos. Una es el dolor intenso, evidentemente se hace sin anestesia, la infección local, hemorragia, retención urinaria y septicemia, tétanos, miedos y angustias y la muerte. Y a medio y largo plazo, alteraciones ginecológicas y urinarias, infecciones, dismenorrea, hematocolpos, esterilidad, hepatitis, sida, pensar que lo hacen con el mismo instrumento cortante y por tanto produce, si hay una de las niñas que es seropositiva o tiene sida, pues evidentemente se va cortando al resto, es un cuchillo ceremonial. Complicaciones en el parto, desgarro, fístula, sufrimiento fetal. Hemos hecho un trabajo muy bonito sobre una investigación sobre las complicaciones durante el parto y para el recién nacido. Y todo esto, bueno, yo os presentaré un poco el trabajo, todo esto va empoderando también a nivel político al gobierno para que pueda promulgar una ley. No es que estemos contra la ley, estamos trabajando para promulgar una ley, pero la ley sola sabemos que no va a cambiar. Lo que pasa es que hay que dar herramientas a los gobiernos y a los políticos para que puedan convencerse, que no es lo mismo que la circuncisión femenina y que es un tema de salud y que afecta seriamente, seriamente, a la salud de las mujeres y las niñas en el momento de la práctica y a lo largo de toda su vida. Disminución de la sensibilidad sexual, depresión y estrés postraumático. ¿Por qué se practica la mutilación? Raíces ancestrales mantienen la práctica de la tradición. Es una práctica ancestral, mi abuela lo ha hecho, mi madre lo ha hecho, desde que somos mujeres se hace. Tiene que ver muchas veces con la iniciación de las niñas al mundo de las mujeres, como un rito de paso y como respeto a sus ancianas. Pensar que estamos hablando de sociedades gerontocráticas, donde el poder los tentan los ancianos y las ancianas y por tanto tiene que ver con ese respeto a la autoridad de sus mayores. La religión es una práctica preislámica, yo creo que esto es muy importante que quede claro, es una práctica preislámica, es una sunna, es una recomendación, pero no es obligatorio y también lo practican las mujeres cristianas coptas y las judías falayas de Etiopía. Por tanto, no solamente afecta a la población musulmana, aunque sí mayoritariamente, pero hay otras mujeres judías y coptas que también lo practican. Hay razones sociales para promover la cohesión de grupo. ¿Estás dentro o estás fuera? Y eso es clarísimo. ¿Estás dentro, perteneces o no perteneces? Mira, yo siempre cuento una anécdota que a mí me ayudó mucho para entender la fuerza. Yo desde el año 89 vivo en África y mis hijos se han criado en África y nos han adoptado en un poblado y formamos parte de ese poblado, y yo se han criado ahí y yo me siento que pertenezco. Ese sentimiento de pertenencia está, esos vínculos están. Sin embargo, jamás, jamás, jamás han cogido un jarro de agua o han comido mi comida. Yo soy una mujer impura que a través de mi impureza contamina los alimentos. Y por tanto, ¿estás dentro o estás fuera? Y yo estoy fuera. Mi madre siempre dice, siempre estás a tiempo de purificarte. Claro, porque lo hacen antes que venga la regla. Pues yo ya tengo hijos, ¿no? Ya se me fue. Pero para ellos es un tema de pureza y por tanto, una mujer no puede mantenerse fuera de ese circuito alimentario siendo las mujeres africanas primeras productoras de alimento. Y como reproducción de la tradición. Por razones estéticas, puede crecer demasiado. Creen que el clítoris, si no es escindido, puede crecer demasiado hasta alcanzar las dimensiones del pene. ¿Y por qué es más bello? Se dice que en sus inicios, en la época de las faraonas, lo hacían por razones de belleza. Y mira por dónde, mira por dónde, está de última moda la cirugía genital cosmética. Cada vez se está extendiendo más la cirugía genital cosmética que se hace por razones de belleza. Y hay una que se llama... Espérate. Que el otro día me pasaron el vídeo. Ana. Tatiana. ¿Es la Tatiana? Tatiana. Que es una... ¿Sabéis quién es la Tatiana? No. Yo no veo la tele, no vivo aquí, no sé cómo. La Tatiana es una de... Algo de esto en vivo que hacen como de gran hermano, en sálvame, bueno, es igual. Que han mostrado su cirugía y ella por razones de belleza, porque son tan feos los genitales de las mujeres que realmente hay que cortar los labios que caen porque las crestas de gallo pues no quedan bien, los clítoris a veces sobresalen, queda feo, te rosa el pantalón. Es muy interesante, es muy interesante. Elisa está trabajando mucho sobre temas de cirugía genital cosmética. ¿Qué nos pasa a las mujeres aquí? ¿Qué nos pasa con nuestros genitales? Es más fácil mirar a las africanas, estigmatizar a las africanas, culpabilizar a las africanas, criminalizar a las africanas, mientras que aquí pues pagamos bastante dinero por tener unos genitales pues de niñas púberes, de niñas adolescentes, licitos, licitos. Y yo creo que esto es también interesante tenerlo en cuenta. O razones de salud. ¿Es más higiénico? Una mujer circuncidada. Es una mujer limpia, un hombre circuncidado. Es un hombre limpio. Es lo que un poco os decía. Es un tema, uno de los peores insultos que se pueden decir entre mujeres mutiladas y no mutiladas, pues es, bueno, Mandinga Solimá. Solimá quiere decir sucia, una mujer sucia, una mujer guarra, una mujer que no puede tocar los alimentos porque a través de su impureza los convierte en haram, en alimentos contaminados. Para mantener una buena salud. Creen que potencia la fertilidad. Entonces te dicen, fíjate, vosotros los blancos, pues tenéis un hijo, dos hijos, no tenéis hijos. Nosotros tenemos muchísimos hijos porque, como nos han cortado el clítoris, pues es mucho más fácil. Para facilitar el parto, para prevenir el nacimiento de niños muertos en las madres primerizas. Creen que si la cabecita toca el clítoris hay peligro de muerte para la madre y para el niño. Es decir, necesitamos conocer las razones poderosas que sustentan el arraigo y la permanencia de la práctica para poder deconstruir. Y cuestiones de desigualdad de género, todas. Disminuir el placer, prevenir la promiscuidad, preservar la virginidad, aumentar las oportunidades matrimoniales. Yo creo que es muy interesante, esto no es como ellas te lo enuncian, pero sí que me parece interesante deciros que, como os dije al principio, que es un tema complejo y donde te pueden salir por donde no te lo esperas. Entonces, a veces es un poco un ir tanteando propuestas y sobre todo ser asertivo, asertiva en el tema. Al ir haciendo trabajo etnográfico y reconstruyendo y construyendo un poco esto, pues yo pensé, pues ya está, ya lo tenemos, hacemos un consejo de ancianas. Porque ellas dicen, la traducción de algunas de las lenguas es un poco como que tienen una señal que es como que baja el calor, ¿sabes? Las viejas dicen como que baja el calor. Entonces, bueno, pues yo pensé, bueno, pues reúne a las ancianas que son las custodias de la tradición y entonces pues convoqué un consejo de ancianas en mi pueblo y un poco aquello que la antropología hace de espejo y lo vuelca y entonces uno de los grandes problemas son los embarazos adolescentes fuera de matrimonio. Porque una de las razones precisamente es mantener las niñas vírgenes hasta el momento del matrimonio. Entonces, claro, ¿qué pasa con que quedan embarazadas antes de contraer matrimonio? Pero en África un hijo es una bendición y por tanto no se rechaza a los niños o a las niñas siempre son bienvenidos, pero quien queda avergonzada es la niña y la madre por no haberla sabido educar. Entonces, pues convoqué un consejo de ancianas y les pregunté si conocían a algunas niñas que hubieran quedado embarazadas fuera de matrimonio. Claro, prácticamente todas las viejas tenían una nieta, dos nietas, cinco nietas que habían quedado embarazadas. Entonces, les pregunté si si estas niñas estaban circuncidadas. Y claro, las viejas dijeron todas porque su obligación como custodia de la tradición es reproducir la tradición. Entonces, todas las viejas dijeron todas. Y digo, ¿y lo hacéis para bajar el calor? Y dijeron sí. ¿Y por qué es más limpio? Y entonces yo les pregunté que qué es lo que había pasado. Que les había subido el calor. Y las viejas me contestaron que el calor les había subido cuando toca subir el calor. Que es cuando las niñas menstruan. Y que el problema no es un problema de la tradición. Es un problema de la escuela. La escuela estaba rompiendo la tradición. Y las niñas podían seguir yendo a la escuela una vez hubieran menstruado la escuela moderna. No las escuelas coránicas. Habían podido continuar su educación en un momento en el que las niñas tendrían que haber sido entregadas en matrimonio. Y cuando sube el calor, por eso la tradición es sabia. No la escuela moderna. La tradición es sabia y por eso la tradición dice que cuando te sube el calor tú ya estás dentro del matrimonio y tienes relaciones dentro del matrimonio. y tienes hijos dentro del matrimonio. Y esa fue una aproximación. Fue la primera donde hubo que parar. Porque evidentemente todo el avance en la escolarización de las niñas es uno de los grandes avances en África. La escolarización de las niñas pues hubo que frenarlo. Entonces, simplemente comentar que es un tema difícil, que hay que buscar metodologías apropiadas, que estamos a veces en un tema de ensayo-error, ensayo-error. Las viejas son poderosas, las viejas saben, ahí no hay Alzheimer ni arteriosclerosis ni las que sobreviven tienen poder, ejercen poder, ejercen su sabiduría y no hay más. Por tanto, digamos que esta aproximación que fue una de las primeras pensé, mira, fíjate, fantástico, consejo de ancianas, tú les pones el espejo, ellas se darán cuenta, pues no. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es importante. Y ahora, volvemos a España y os voy a presentar lo que os comentaba que es el mapa de la mutilación genital femenina en España, que es este mapa que lo vais a encontrar en la página web, ya está colgado y, bueno, la novedad de este año es que es un mapa que se hace cada cuatro años. El primer mapa se hizo en el año 2001, 2005, 2009, 2012 y lo que estamos haciendo es actualizar los datos para saber para saber qué información tenemos sobre la población femenina procedente de países donde existe la mutilación, dónde residen, de cuántas mujeres estamos hablando y de cuántas niñas potencialmente en riesgo. Y, en quinto lugar, sabemos en función de la procedencia si tienen tipo 1, tipo 2 o tipo 3, a diferencia de otros países europeos que tienen mucha población refugiada somalí, como por ejemplo el caso de Noruega que Liz va a presentar, que tienen infigulación. Mayoritariamente aquí no tenemos población de África del Este ni población refugiada y, por tanto, tenemos tipo 1, tipo 2. Es decir, que a la hora de formar a profesionales de atención primaria en salud sobre todo es importante saber si hay que enseñar técnicas de desinfigulación o no. Entonces, la novedad de este año es que veníamos haciendo por municipios en Cataluña y este año a raíz del trabajo conjunto que estamos haciendo con la delegación de gobierno nos parecía que era hacer un salto cualitativo importante porque vemos que hay ganas de trabajar en serio y lo que hemos hecho es por provincia y por comunidad autónoma lo hemos hecho por municipio. Entonces, sabemos en los municipios donde hay mayor prevalencia cuántas niñas de dónde proceden para poder hacer, digamos, el segundo paso de formar a estos profesionales y a estas profesionales de atención primaria en salud, trabajo social y educación que es el trabajo que venimos haciendo desde hace 20 años que es precisamente promover la educación en salud, promover la prevención pero para eso tenés que formar a profesionales que ya están en el territorio legitimados por las poblaciones y que están en circuitos normalizados que no necesitas inventarte nada la trabajadora social está en los servicios sociales, la pediatra pues está en su consulta de pediatría y atiende normalmente a esta población. Entonces, es optimizar los recursos por un lado, hacerlos sostenibles por otro y sumar, 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 sumar. Es un tema tan complejo que tenemos que sumar todas. Entonces, las cifras. En España, mujeres africanas emigradas de países donde se practica la mutilación, en el año 2008 habían aumentado, había unas 41.000 mujeres y había aumentado el número un 27% respecto a 2005 y en los datos que presentamos ahora estamos hablando de 57.000 mujeres con un incremento en cuatro años del 40%. Y las niñas de 0 a 14 años potencialmente en riesgo de ser mutiladas o alguna que ha venido de origen mutilada, en el año 2005 eran 7.000, el año 2008 había crecido un 46% y este año en los cuatro últimos años estamos hablando casi de 17.000 niñas como dijo el secretario de Estado y ha aumentado un 61% respecto al año 2008. Tengamos en cuenta que hay un proceso de reagrupación familiar por un lado y por otro lado hay tasas de fecundidad de la población africana inmigrada muy alta. Este es el mapa de España con distribución territorial de la población femenina en España procedente de países donde se practica la mutilación. Como veis, bueno, Cataluña concentra el 37% de la población subsahariana residente en España seguida de Madrid Andalucía Aragón veis que las prevalencias la presencia varía pero esto nos permite precisamente situar en el territorio donde están las poblaciones y esto es como que no vais a ver casi nada pero es una tabla muy interesante cuando vayáis a la web la tenéis porque digamos que en la primer columna estamos hablando de población subsahariana en general hombres, mujeres, niñas y niños y la comparativa 2008-2012 ¿por qué nos interesa conocer los índices de masculinidad? Porque potencialmente hay regrupaciones familiares, mujeres que vienen, niñas que nacen ¿sí? Entonces digamos que es un estudio demográfico exhaustivo porque también te permite a nivel de políticas sociales, permite a nivel de delegación de gobierno visionar la dimensión de cómo se va a ir cómo va a ir estos aumentos permite planificar mejor. Una segunda columna es esta que nos habla de la población femenina por comunidades autónomas en números absolutos en porcentajes cuánto se ha incrementado y esta última columna es por comunidad autónoma el número de niñas que se ha el número de niñas potencialmente en riesgo. Vemos algunas comunidades particularmente interesantes en el País Vasco por ejemplo se ha aumentado el número de niñas de 0 a 14 años un 198% en Cantabria en Melilla claro estos incrementos son importantes a veces estamos hablando no de muchísimas mujeres no de muchísimas mujeres pero sí de la necesidad de empezar a trabajar ya antes que se vaya de las manos como pasó en Cataluña hay que empezar a trabajar hay que empezar a formar a profesionales de atención primaria y son señales de alerta de que la población está creciendo y que vamos a ponernos manos a la obra porque una vez que una niña está mutilada por mucho que tengamos un artículo fantástico en el código penal y sea pues una ley extraterritorial que diga que aunque se realice fuera de España es perseguido en España una vez la niña está mutilada es doblemente víctima es víctima de la tradición porque ya está mutilada y es víctima de la ley porque la mutilan la familia los padres van a la cárcel y las niñas a un centro de menores por tanto vamos a tomarnos el tema muy en serio es un tema que engancha es un tema que cuaja es un tema que la gente habla es un tema que da para estigmatizar aún más a estas poblaciones por tanto si vamos a trabajar que sea en serio y en Cataluña para que veáis pues el número de mujeres ha aumentado en un 29% de 2005 a 2008 y de 2008 a 2012 un 40% niñas de 0 a 14 años en 2008 respecto a 2005 un 29% y de 2008 a 2012 un 42% esta es la distribución territorial en Cataluña por municipio y entonces es importante ver la presencia de esta población por municipios y esta es una tabla especialmente no la tabla siguiente especialmente importante porque fíjate que hay tres municipios o sea no da tanta información tanta información estos mapas tanta información como por ejemplo que hay tres municipios en la provincia de Girona como Bañolas Olot y Blanes donde la población ha descendido ¿cómo es posible que haya un incremento de un 42% general en Cataluña de niñas de 0 a 14 años y en tres municipios con altísima prevalencia histórica haya disminuido? hipótesis las actuaciones de los Mossos de Escuadra peinando el territorio de Girona persiguiendo familias y haciendo una prevención que no les toca los protocolos dicen que hay un primer nivel de intervención que es el nivel de primaria profesionales de atención primaria en salud trabajo social y educación ¿es un buen protocolo? sí pero la aplicación es nefasta ¿y quiénes pagan el pato? pues las familias y las niñas ¿qué les pasa a estas niñas? que regresan pues luego te las encuentras en África ¿y qué es lo que les pasa? pues que las abuelas hacen lo mejor que pueden hacer por ellas cogen las niñas se las llevan al bosque las mutilan y en cuanto menstruan las cazan y has truncado la vida de una niña que en España tendría el mundo por delante entonces de nuevo son las niñas víctimas de las actuaciones irresponsables que se están produciendo es decir el mapa te da mucha información y en este momento estamos investigando qué está pasando en estos tres municipios bien bueno aquí aquí está donde donde baja bajan los porcentajes y os voy a presentar para no extenderme no sé cuánto me queda por si tenéis preguntas el observatorio para la mutilación que es este observatorio que hemos creado con un enfoque circular España-Gambia ¿por qué España-Gambia? bien porque en Gambia la prevalencia es del 78% y porque las mujeres gambianas tienen la tasa de fecundidad más alta de España por tanto es previsible que el número de niñas y niños pero sobre todo de niñas que es lo que nos interesa pues vaya en aumento y por tanto creamos un observatorio de investigación aplicada a la transferencia de conocimiento con dos centros pilotos uno en España y otro en Gambia bueno esta era la tasa de fecundidad de las mujeres africanas seguidas de las mujeres de Senegal por tanto se entiende ese aumento exponencial en cuatro años este es el observatorio la Universidad Autónoma de Barcelona crea la Fundación WASU UAB que de alguna forma viene a ser la unión de los dos centros de investigación que están funcionando desde hace muchísimos años pero de alguna forma formaliza como proyecto estratégico de la Universidad Autónoma pues la Fundación UASU que alberga el Observatorio Transnacional con dos centros de investigación en Gambia a través de la organización WASU Gambia CAFO que es la contraparte y en España a través del grupo interdisciplinar para la prevención y el estudio de las prácticas tradicionales perjudiciales que está en el Departamento de Antropología Social y Cultural y de la cual pues la pediatra que va a intervenir mañana Ana Moya es una de las integrantes como investigadora ¿qué es lo que hacemos? hacemos investigación aplicada somos universidad somos investigadoras pues hacemos investigación hacemos investigación etnográfica fundamentalmente desde una mirada transversal desde la antropología aplicada investigación etnográfica andando en África como aquí aquí hacemos análisis de casos de intervenciones preventivas el mapa de la mutilación conocimientos actitudes y prácticas de profesionales de la salud de trabajo social de la educación de las familias inmigradas y en Gambia pues hacemos también trabajo etnográfico grupos de discusión focal análisis de barrera análisis de casos y de intervención preventiva y luego luego hemos hecho los primeros estudios clínicos que se hacen en Gambia pensar que en Gambia levantamos el veto en el año 2004 Gambia prohibió finalmente hablar públicamente del tema porque algunas ONGs estaban trabajando el tema con muchísima agresividad tú no puedes llegar a un poblado y decirle a las viejas que lo que están haciendo está mal que son ignorantes que no saben porque son nombradas personas non gratas y por tanto en el año 2000 2000 me parece el gobierno prohíbe hablar públicamente del tema a raíz de los primeros casos que se condenan en el año 2003 después de promulgar el artículo 149 del código penal hay un pediatra del maresme que llama y dice me han venido tres niñas mutiladas ¿qué hago? pues mira se acaba de promulgar la ley tú tienes la obligación de denunciar pero si denuncias que sepas que los padres van a la cárcel y las niñas a un centro de menores claro esto crea dilemas profesionales de primera magnitud este hombre entró en un coma profundo en ese momento pues pudimos llegar a fiscalía de menores presentar un poco el tema y entonces en ese momento claro la fiscal se llevó las manos a la cabeza porque de nuevo eran las niñas víctimas iban a ser doblemente víctimas y entonces dice mira por esta vez no tenemos concepto de extraterritorialidad para este tema pero en este momento nos ponemos en marcha legislativamente para cambiar añadirlo a la ley orgánica del poder judicial a la 23 y entonces yo me sentí empoderada de alguna forma en pedir una entrevista con la vicepresidenta de Gambia y decirle a la vicepresidenta teníamos el primer mapa del año 2001 y entonces de pedir una entrevista y decir vicepresidenta tienes 40.000 gambianos y gambianas en España las niñas y los niños nacen en España pero son de nacionalidad gambiana y por tanto tienes una responsabilidad respecto a este tema las niñas vienen y son mutiladas en sus viajes de vacaciones le conté el tema de la ley la ley es de las más fuertes más punitivas que hay en Europa y entonces le presenté un documental que bueno que la delegada habló lo tenéis colgado en la web que es la iniciación sin mutilación que es una propuesta metodológica de ritual alternativo que estaba hecha en Gambia donde se propone la eliminación del ritual y la transmisión cultural y la pertenencia social digamos ahí hacemos como una disección genética del ritual la parte física la parte cultural y la parte social se elimina la parte física mutilante del ritual y se promueve la transmisión cultural y la pertenencia social entonces la vicepresidenta considera que está visto con ojos africanos que es posible y pide que se traduzca a cinco lenguas locales a partir de este momento empezamos de alguna forma se levanta el veto y empezamos a trabajar de la mano del gobierno porque lo importante es que el gobierno reconozca que es un problema de salud que es un problema de derechos humanos y que tienen la responsabilidad de trabajar el problema es como trabajan el problema es que no hay metodologías que realmente funcionen o que el gobierno pueda asumirlas como propia entonces ya llevábamos desde el 89 pues trabajando estamos desarrollando esa investigación esta metodología de investigación aplicada a la transferencia de conocimiento en cascada ¿qué quiere decir? que la vicepresidenta nos pide para poder promulgar una ley ¿sí? no es fácil porque están hay muchos hombres hay líderes religiosos y hay mujeres africanas que apoyan la mutilación y por tanto se necesitan resultados clínicos in situ en el territorio no que vengan de Sudán o de Egipto sino en el propio territorio donde no puede haber esa discusión eso pasa en Sudán eso pasa en Egipto no, no aquellos en Somalia no, no señoras y señores esto es Gambia y esta es la realidad que hay en Gambia entonces la vicepresidenta pues nos encarga un primer estudio clínico donde pide que los en ese momento había unos 250 médicos cubanos que conforman el 80% de los médicos que hay en Gambia entraran a formar parte de UASU y pudiéramos hacer un primer estudio clínico y nos pide saber si la práctica sigue existiendo en Gambia si qué tipo se practica qué etnia practica qué tipo y qué consecuencias tiene cada uno de los tipos y fíjate que es una mujer extremadamente inteligente ella es mandinga está mutilada y quiere trabajar sobre el tema pero no había encontrado metodologías respetuosas sostenibles colaboradoras inclusivas y empieza a confiar en el proyecto entonces hacemos el primer estudio clínico donde sale que efectivamente un 66% de las mujeres gambianas tiene practicado tipo 1 pero el tipo 1 también tiene consecuencias de carácter inmediato entonces fíjate cómo nosotros aportamos desde el conocimiento en esa transferencia del conocimiento a quienes tienen el poder y el poder lo tienen aquí en España pues los políticos profesionales de atención primaria y allí lo tienen las viejas y lo tiene el gobierno es decir nuestro conocimiento de alguna forma se va transfiriendo a agentes sociales a instituciones a políticos a líderes religiosos que necesiten la información para poder trabajar y donde aportamos evidencia científica orientada a resultados no es el hablar 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 sino aquí están los resultados y unos resultados científicos pues evidentemente son respetados por ejemplo bueno ahora voy a decir la transferencia de conocimiento a nivel de advocacy que os decía con la vicepresidenta que luego nos pide un segundo estudio que es el que os dije que trabajamos con el tema de los del tema de los partos y las complicaciones para recién nacido y luego hemos hecho otro muy interesante que es con los hombres hemos desarrollado un currículum académico porque en ese conocimiento que te da la investigación vemos que vemos mira es un cielo no me pone los minutos no como en África los minutos no cuentan bueno la investigación te sirve porque vimos que un 42% de profesionales de la salud apoya la mutilación y un 48% estaba dispuesto a mutilar a sus hijas por tanto si lo que íbamos a hacer es todo un programa de formación a profesionales que hemos diseñado y estamos implementando el primer programa nacional de formación nacional de profesionales de la salud tú no puedes formar a alguien que apoya la mutilación por tanto es un tema que había que trabajarlo desde la raíz y la raíz es los y las estudiantes de ciencias de la salud medicina enfermería comadronería salud pública y por tanto diseñamos un currículum académico lo tenéis todo en la web un currículum académico con 10 módulos que por ejemplo en medicina bueno que habla de la parte antropológica la parte cultural la parte de counseling la parte de medicina comunitaria y luego digamos la parte más gineco-obstétrica y pediátrica y se introdujo en la carrera de medicina en anatomía fisiología ginecología pediatría medicina comunitaria y psicología esta experiencia que en este momento estamos evaluando que ya está incorporada en todas las carreras de salud de Gambia esto va a ser exportado ya tenemos firmado hace dos años un año y pico dos años convenio con una universidad de Kenia y tres universidades de Tanzania para poder empezar a replicar el trabajo que estamos haciendo en Gambia empezar a introducir el currículum académico para que no salga ningún estudiante de medicina o de ciencias de la salud sin saber que la mutilación es un problema de salud y evitar que en el futuro nos encontremos con ese 42% de profesionales de la salud que apoya la mutilación entendéis un poco la metodología o sea la investigación es la que te da conocimiento conocimiento sobre por dónde ir y cómo transferirlo y ya voy a ir acabando bueno es un poco esa cascada de transferencia que os digo las instituciones profesionales y ya estamos en las comunidades y estamos trabajando con comadronas tradicionales con líderes religiosos muchas veces las comadronas tradicionales son las mujeres que circuncidan y entonces vamos con conocimiento con ese conocimiento donde les reconoces a ella el poder del conocimiento que tienen y precisamente lo que va a hacer es empoderar con más conocimiento el otro día una nos decía que yo creo que es de los logros más más íntimos más profundos que hay que ella hablaba de los premios que están muy bien y se agradece ese reconocimiento pero quien realmente es el premio es la señora analfabeta viejecita de aquel poblado que dice vosotros venís a honrarnos con vuestro conocimiento porque vosotros respetáis nuestro poder y nuestra sabiduría y mejoráis nuestro conocimiento sois bienvenidos claro cuando una señora ancestral te dice esto bueno pues yo creo que te da la fuerza te da el coraje te da los ánimos te da para poder seguir y para poder decir pues es una metodología que funciona es una metodología que levantó el veto en el gobierno de Gambia es una metodología que está llegando en cascada a las raíces profundas que sostiene en la práctica es una metodología que habla con una delegada de gobierno y promueve es una metodología conocedora y ya para acabar bueno los tres artículos que os decía que están colgados muy interesante el último con los hombres que saben los hombres que conocen los hombres porque claro con hombres se ha trabajado muy poco pero algo tienen que decir no podemos echarles la culpa de que ellos castran la sexualidad de las mujeres solamente que dicen porque son padres y querrán a sus madres y a sus hermanas y a sus hijas y a sus mujeres entonces que piensan que saben que dicen que conocen bueno pues hemos hecho un conocimiento de actitudes y prácticas unos cuestionarios y realmente el 9% solamente participa en la toma de decisión fíjate que interesante y cuando les hablas de las consecuencias ellos quieren participar y se sienten responsables y reconocen los problemas que tienen sus mujeres ¿sí? entonces es importante ir haciendo todos estos estudios para ver a quien traes a bordo de la metodología bueno lo de la investigación os he dicho y ya para acabar el alcance de los resultados demostrar en gambia la relación de la mutilación con las complicaciones en el partido recién nacido transferir a las autoridades evidencias clínicas para promover una ley contra la mutilación incorporar los resultados en la formación de los profesionales y agentes de la salud locales por cierto decir que Naciones Unidas se unió a este proyecto y bueno ahora viene iniciar un diálogo con las autoridades religiosas la oficina de la mujer dependiente de la vicepresidenta este es el tercer año que convoca una reunión importante con líderes religiosos del país porque son los que están bloqueando la ley porque ellos para palabra la de Dios entonces solo te escuchan palabras digamos de la ciencia palabras de la ciencia entonces una vez viendo los resultados en Gambia pues difícilmente pueden decir que el Corán apoya la mutilación y hemos ido a Mauritania que Naciones Unidas organizó un coloquio sobre con exégetas del Corán de África Occidental y presentando los resultados clínicos arrancamos una fatua contra la mutilación para West África entonces como el conocimiento va empoderando y se va y se va transfiriendo este es lo que os decía que es el Programa Nacional de Formación donde a través del Ministerio de Salud el dinero no viene a UASU el dinero va al Ministerio de Salud para que asuma la responsabilidad de formar a su gente bueno y en Gambia pues un poco esto es de lo que hemos formado y aquí tenéis la web y gracias si me he accedido muchas gracias queridísima Adriana vamos estamos hablando la presidenta de una de que vamos acumulando un poquito de retraso por razón de la tardanza en la inauguración como había que registrar afortunadamente a tantas personas así que si os parece podíamos dejar cinco minutos como luego va a haber café y luego va a haber almuerzo posibilidad de estar juntos si alguien quiere hacer alguna otra pregunta la profesora Kaplan vamos a dejar cinco minutitos para hacerle alguna pregunta si hay alguien en el público que quiera inmediatamente después continuamos con la ponencia de Eva y lo que hacemos es retrasar un poquito el café así que hay alguien en el público que quiera formular alguna pregunta la profesora Kaplan en este momento bueno pues hacemos tres preguntas que es una primera aquí una segunda aquí y una tercera que está al fondo adelante ¿hay algún micrófono? ¿hay algún micrófono? no me temo que si es tan amable póngase de pie muchas gracias por su pregunta la segunda pregunta por aquí ¿sí? gracias la tercera pregunta al fondo hola buenos días vengo de Accion que es una ONG que trabajamos con solicitantes desde Asilo yo quería hacer una bueno más pregunta también aprovechando que están las autoridades con un tema que ha comentado la doctora y es teniendo en cuenta que alguna de las razones por las que tradicionalmente se justifica la mutilación genital femenina es el tema estético dos reflexiones a ver si da lugar también a futuros cambios es un poco incongruente que por un lado se penalice y por otro lado se permita estas mutilaciones desde un punto de vista estético previo pago y por otro lado ante casos de mutilación genital femenina bueno en concreto puedo hablar afortunadamente de único caso con el que estoy trabajando la respuesta cuando se hace una primera visita al sistema sanitario es esto no se puede atender directamente porque es una cuestión estética yo creo que eso es algo que tiene que cambiar si queremos trabajar desde un punto sanitario con estas mujeres muchas gracias contesta la profesora Kaplan y después damos paso a la siguiente ponencia gracias bueno cerebro beteo muchísimas gracias gracias por estar aquí es uno de los históricos en temas de migraciones en temas de salud y migración en canarias si habrá las otras ponencias de noruega del reino unido de francia ha venido gente que está trabajando hace tiempo en el tema vale tú lo de los mozos a ver las actuaciones sobre todo en la provincia de Girona a lo largo de los años ellos presentan por ejemplo informes informes que te dicen este año hemos salvado doscientas y pico niñas ¿sí? entonces ¿salvado? si tiene que haber intervención policial en doscientos casos algo no está funcionando ¿vale? entonces ¿qué es lo que no está funcionando? pues no están funcionando los esfuerzos que se ponen en la atención primaria porque el protocolo de Cataluña es un protocolo pionero es un buen protocolo lo que pasa es que se salta en el primer nivel que es el nivel de prevención desde atención primaria y los mozos hacen ¿sabes? pues se salta en el primer nivel y son ellos los que hacen la prevención son ellos los que van a hablar con los pediatras con las escuelas son ellos los que de alguna forma toman un protagonismo que no lo tienen porque el primer nivel del protocolo no sé si sos moza de escuadra porque me estás haciendo que no me imagino que eres moza de escuadra a ver hemos denunciado a Sindic de Greville vuestras actuaciones ¿sí? estáis persiguiendo familias se están persiguiendo familias en la provincia de Girona claro, yo digo es una hipótesis porque lo estamos investigando cuando se retiran los pasaportes de las niñas para que no salgan del país hasta que tengan 18 años cuando cada 6 meses tienen que pasar revisión de genitales hasta que cumplen los 18 años pues evidentemente los padres no quieren esto para sus hijas es un ataque a la dignidad de las personas a la intimidad de la menor a la capacidad a la derecho de libre circulación y por tanto ¿qué está pasando? pues que se están llevando las niñas a África y lo denunciamos a Sindic de Greville hace 10 años en el año 2004 ¿qué contestó el Sindic? Interior está trabajando muy bien sobre el tema pues ¿qué hacemos? pasamos de las autoridades y seguimos trabajando ¿y dónde vamos a implementar la metodología? en el País Vasco en Macunde ha pedido ¿dónde? pues la delegación de gobierno porque en Cataluña hay dos formas de trabajar la de la prevención y la atención y la de los Mossos que es la policial y esto me parece que no beneficia a nadie vosotros tenéis un papel fundamental tenéis un papel fundamental y afortunadamente estáis ahí pero estáis en el otro nivel una vez que el nivel 1 no ha funcionado y no dejáis de hacer que la gente trabaje ¿vale? porque la formación no la hacéis vosotros mira la primera moza de escuadra me la llevé yo en el año 2001 a Gambia y entendió poco ¿sí? entonces a ver yo creo que es importante que se siga otro modelo que afortunadamente siempre estáis si no funciona el nivel 1 y en pediatría o en ginecología o el médico de familia ha hecho un trabajo de prevención y la familia te dice oye muchas gracias pero es mi tradición y yo quiero que mi hija esté mutilada siempre truquemos Mossos afortunadamente estáis ahí pero en ese momento es donde estáis y luego el último escalón es la justicia ¿vale? entonces esto es lo que quería aclarar respecto a lo que vos me estás diciendo de la cirugía bueno yo creo que es un tema interesantísimo un tema emergente no es un tema nuevo ya hace muchos años que se está haciendo cirugía genital cosmética en España pero lo que no te he entendido bien es si decís cuando ven los genitales de una mujer circuncidada dicen que es un tema estético no hablé sin micro perdona pero no te escucho cuando ante que esta mujer ya pues se le plantea la atención sanitaria o por lo menos una primera revisión ginecológica porque además tiene muchísimos dolores la respuesta de la médica de atención primaria que nos atiende que además manifiesta sentirse muy concienciada con el tema pero paralelamente nos dice que nos da contacto de asociaciones pero que desde la sanidad pública la respuesta a esa mutilación genital femenina bien sea reconstrucción bien sea la atención a esa mutilación genital femenina no se contempla porque se considera un tema estético claro nos quedamos un poco gipláticos claro un poco viene a apoyar la metodología formación formación mira en Cataluña que hace más de 30 años que hay mujeres de estas pues las primeras ginecólogas que veían creían que eran genitales normales porque es todo lo que habían visto mujeres africanas mutiladas y pensaron que eran pues los genitales normales no saben a veces lo que están viendo la pediatra mañana pues nos va a explicar un poquito a veces en pediatría son clítoris tan pequeñitos que es muy difícil que tú veas si es un clítoris mutilado o no mutilado por ejemplo ¿sabes? entonces yo creo que se necesita hacer una formación consciente una formación que permita ver que es un problema de salud que hay una responsabilidad desde los servicios de atención primaria que estamos ante pues un hecho intercultural aquí hay otras culturas que han venido a convivir que están conviviendo con nosotros pues hay que asumir todo lo bueno y todo lo que se trae y todo lo que potencialmente se puede cambiar y ver cómo lo podemos cambiar desde el respeto desde el conocimiento ¿sabes? porque ellas quieren a sus hijas ellas quieren y ellos quieren a sus hijas o sea cuando tú estás haciendo un trabajo de este tipo por eso y perdonad las mozas de escuadra que estáis aquí disculpadme pero es que son 25 años de trabajo por eso ellos se sienten ofendidos cuando no es un mozo de escuadra no es un policía el que tiene que hacer el trabajo de prevención ellos te dicen oye yo me está ayudando la trabajadora social yo tengo confianza con ella desde pediatría desde ginecobstetricia desde salud es tan importante porque hay un punto de contacto son servicios que ya están en contacto con las familias donde las familias confían en ellos porque hay un punto sabes que es que a los dos les interesa la niña en las escuelas a la maestra le interesa que la niña vaya bien y a las familias también desde salud la familia interesa tener una niña sana y a ti como profesional también te interesa desde esa relación que se ha establecido y desde lo que decía unos canales ya normalizados es desde ahí desde donde se ha de trabajar y si esto falla siempre tenemos la justicia solamente una aportación en relación con esta última pregunta como os ha dicho el secretario de estado desde el año pasado se está trabajando en el seno de la comisión de violencia del consejo interterritorial del sistema nacional de salud en la elaboración de ese protocolo sanitario es un trabajo que no es fácil aquí muchas de las organizaciones aquí presentes estáis también en su grupo de trabajo están todas las comunidades autónomas por eso digo que es un trabajo laborioso pero que según nos decía la directora general de salud pública pues en verano podría verse el primer borrador porque un poco el objetivo es exactamente lo que lo que estabas planteando es decir que todas las personas que están presentes en el ámbito de la atención sanitaria sepan cómo comportarse ante un caso de estas características y que no nos encontremos con vacíos de formación o de respuesta como el que podría saber indicar gracias Adriana no sé si tienes alguna cosa más que un agradecimiento de nuevo grande fuerte a vosotras y esperemos que sigamos caminando por el camino de la prevención y la atención gracias buenos días bueno me dejan hablar un momentito para comentaros que por ajustes de última hora en el programa vamos a hacer un cambio no están esperándonos para el café vamos a parar ahora vamos a hacer el café sí que convendría para intentar ajustar al horario el máximo que el café en vez de media hora fueran 20 minutos y estamos pues sobre y 5 volviendo a la sala para continuar porque todavía nos queda mucha materia con la siguiente ponente con Eva Menéndez y con la mesa redonda muchas gracias